Hola chicos, yo soy tu técnico favorito Víctor Skerchili, ella es nuestra amiga Mariel y bienvenidos a nuestro nuevo tutorial del tono 9.9. Gracias a los comentarios que nos has dejado en QLatinoamérica, mejoramos la fórmula del tono 9.9. Ahora lo puedes aplicar desde una altura 9, elimina con mayor facilidad los tonos amarillos y queda un plata más intenso. Para poder aplicar el tono 9.9 en Mariel necesitamos primero decolorar. Aplicaremos el decolorante formulado con peroxido de 20 volúmenes iniciando por crecimientos hasta la mitad del cabello. No olviden, cuando enjuaguemos nosotros el decolorante es necesario que lo hagan con shampoo para que no quede ningún residuo. Este es el resultado después de la decoloración. Uno de los mejores tips que te puedo dar para la aplicación del 9.9 es que lo formules con peroxido de 10 volúmenes y lo apliques sobre cabellera completamente seca. Chicos y este es el resultado de nuestro nuevo tono 9.9. Si te gustó este look dale like y comparte y no olvides seguirnos en Instagram. Facebook y YouTube como Cool Latinoamérica. Yo soy tu técnico favorito Víctor Skerchili, ella es nuestra amiga Mariel y recuerda mi vida es cool. Nos vemos a la siguiente. Bye.